Los jóvenes peruanos de hoy no esperan a terminar sus estudios para recién emprender un negocio. Ahora, ellos desean ser sus propios jefes, vender sus productos o servicios y ganar su dinero. Lamentablemente, son muy pocos los que logran ver las grandes oportunidades que les trae esta era llena de tecnología. Yo veo a los jóvenes en primer lugar muy emprendedores, muy despiertos. Altamente creativos, aquí tengo en mi bolsillo un BlackBerry. Un BlackBerry está al alcance de todos los jóvenes. Lo que tienen que hacer los jóvenes es aprender a desarrollar software y aplicaciones. Esa es la idea. Están canalizando como energía en los videojuegos, podría muy bien volcarse hacia una nueva etapa. El comercio electrónico en su más alta expresión que se conoce como M-Commerce. Así como los jóvenes de Europa, de Asia, de Estados Unidos pueden desarrollar aplicaciones, aquí también yo veo que hay una gran creatividad para desarrollar software con más o igual creatividad que la gente del extranjero. Lo que pasa es que a veces no sabemos implementar las ideas que ponen los jóvenes. Facebook inició con la idea de un joven, un joven de 19 años, que empezó jugando dentro de su propia aula, en una universidad. Y luego, como tenía la formación adecuada, convirtió el juego en algo que le hacía ganar dinero. Y ahora, mire, tiene una empresa que tiene más de 100 mil millones de dólares de valores en bolsa. Una idea para un proyecto es como extender el brazo, traer la idea del futuro y presentar una nueva idea. Y tiene que ser todas rompedoras. O sea, que nunca lo haya hecho antes otra persona. O sea, la forma tradicional de presentar un proyecto después de estudiar en la universidad, ir a un banco, tener dinero, después de que le evalúen una serie de tramitologías a sus papeles, es del pasado. Todo está gratuito. Usen el Facebook, usen el Twitter, usen el LinkedIn para vincularse, usen el YouTube, porque todo eso ayuda a posicionarse, a decir, aquí estoy. Y tener una oportunidad de encontrar un inversionista. Si uno les da una orientación, por ejemplo, cómo diseñar proyectos, cómo hacer un plan, aprender a seleccionar gente para hacer equipo, yo creo que llegarían muy lejos. Y sobre todo, tener principios de programación. Así que jóvenes emprendedores ya lo saben, las herramientas las tenemos a la mano. Solo depende de ti usarlas para tener éxito.